Al menos dos personas murieron y 19 sufrieron heridas hoy en Velo Horizonte cuando un viaducto en construcción cayó sobre una avenida y aplastó un colectivo. El hecho ocurrió a escasos kilómetros de donde concentra la selección argentina en el Mundial de Brasil. Según informaron medios locales, la estructura que debía ser terminada pocos días antes de que comience el certamen se desplomó sobre la avenida Pedro I cerca de la laguna de natación en el barrio Joao Batista. Imágenes de televisión mostraron parte de un autobús de pasajeros aplastado bajo El Paso mientras que otros medios aseguraron que otros dos camiones y un vehículo también fueron destrozados. El lugar del accidente queda a unos 3 kilómetros del Estadio Mineirao donde se han jugado ya 5 partidos del torneo y en el que el martes se jugará uno de los dos partidos por las semifinales de la Copa del Mundo. El Paso es uno de los muchos proyectos de infraestructura destinados a mejorar el precario sistema de transporte público de la ciudad e iba a ser utilizado para un nuevo y futuro servicio de autobuses de pasajeros. Fuentes del Departamento de Bomberos Local informaron que los operarios que trabajaban en esa obra resultaron ilesos.